Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García. Ustedes disculpen que haga esto, pero luego me da la ansiedad. Y estos días han sido días mucho muy ansiosos, muy acalorados. Díganme cómo les va a ustedes allá en sus estados o en sus países con el calor. Nosotros nos estamos derritiendo, de verdad, derritiendo. Y luego aquí el cuartito como no tiene ventanas, amigos, ¡ay señor de mi vida! Pero bueno, pero bueno, Dios nunca nos da gusto y siempre nos estamos a queje y queje. En fin, mis benditos y queridos amigos, ¿qué les presentamos hoy? Pues tres prácticas ideas para el menú de la semana. Tres comidas que sí nos rinden, bueno, salvo las pechugas empanizadas. No sé si a todos nos pase, o sea, solo aquí en casa, que hacemos dos pechugas así en bistec empanizadas y no nos rinden. Solo nos sirve para comer ese día y al día siguiente dar de almorzar y ya, se desaparecieron. A todo el mundo nos encantan las pechugas empanizadas. Más sin embargo, lo que es la pasta, los frijolitos, las papas, las lentejas, nos rinden mucho, 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 mucho. Algunos de ustedes nos preguntan, ¿por qué haces tanto de comer? ¿Por qué preparan comidas tan abundantes? Bueno, somos ocho personas aquí en casa, o bueno, somos cuatro familias. Cuatro familias. Mis papás, mi hermana mayor, sus dos hijos. Mis papás, mi hermana menor, sus dos niñas, yo y mis dos niñas. Solo que mi hermana menor, ella es mucho independiente, ella no se une a nosotras para guisar, nada. Ella es punto y aparte, sus niñas y aparte, aparte, aparte. Mi hermana mayor y yo somos las encargadas de proveer, de apoyar y de brindarles, darles un taco a mis papás. En un principio, ambas guisábamos, cada quien por su lado. Ella en su casa y yo en el mío. Y en la mía, en mi casota, en nuestra casota. Y no sé, conforme fue avanzando el tiempo, ni cuenta, nos dimos cómo, pero como que empezamos todo a unificarlo. Comenzamos a guisar juntas y ya de ahí porcionar y dar un taco a mis papás y a mis sobrinos y a mis hijas. Más sin embargo, tiene tiempo que estamos platicando qué nos gustaría poder cocinar para toda la semana. O sea, es decir, un día dedicarnos de lleno solamente a eso, guisar, para toda la semana. Porque si es algo pesado el guisar, porque pues hacemos, ustedes ven, cazuelas grandes de comida y generalmente es cada tercer día. O sea, del diario tenemos que pensar, no, a ver, hoy guisé unas papas con longaniza. Me van a alcanzar para mañana almorzar y un taquito para comer, pero ya no alcanzo para la cena. Y entonces, pues ahí estamos que guisando un huevito o haciendo una ensaladita de atún. Pero nos gustaría más practicidad y ese tiempo utilizarlo en otras cosas que necesitamos. Entonces, lo hemos platicado, pero no lo hemos llevado a cabo. Así que esperamos en Dios poder aterrizar bien la idea y ya saber bien cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, esos son sueños guajiros de mi hermana y yo. Ahorita hay otras cosas por resolver. ¿Por qué me han visto tan desaparecida, amigos? Bueno, pues resulta ser que, como les he pedido oración por mis hijas, porque Cristiana va a presentar su examen de última Olimpiada del Conocimiento Infantil a nivel estatal. Y porque Génesis, primeramente Dios, va a presentar su examen de Comipems. Entonces, aunque yo no les ayude en nada, me transmiten sus nervios, su ansiedad. Y entonces estamos bien aceleradas, amigos, amigas. En lo poquito que puedo les ayudo. ¿Qué les puedo yo ayudar, amigos? Pues si no tengo el suficiente conocimiento. Las apoyo en estar ahí sentada con ellas en algunos momentos. Pero no, no es mucho el apoyo que yo les pueda decir. A ver, esta ecuación se resuelve así. O este... Las fracciones las encuentras en la recta numérica así. Pues no, amigos. No, realmente no. No les voy a decir. No, hombre. Yo soy apoyo... ¡Uf! ¡Uf! Para mis hijas. No es cierto, amigos. No es cierto. ¿Qué estoy haciendo entonces ahorita, amigos? Bueno, pues hace unos días me di a la tarea de irme a buscar unas blusitas allí en la ropa de segunda. Porque yo confieso, y ya ustedes lo saben, en ocasiones compro ropa en la ropita de segunda. No me gusta ir, no porque me dé vergüenza que me vean. O no porque me dé vergüenza decirles a ustedes que en algunas ocasiones compro de esas prendas. Sino porque en realidad no sé comprar, amigos. No sé comprar, o sea, yo veo que la gente se amotina, hace montones y está busqué, 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 busqué. Y pues yo nada más los veo y no sé a qué buscar. No sé cómo se busca, no sé nada. Bueno, el punto es que, ¿qué fui a buscar? Bueno, entre todas esas cosas me encontré este tipo suetercito que estoy pensando cortarle la manga. ¿Por qué? Porque tengo esta blusa que no me pongo y debido a que no me pongo porque las mangas son cortas. Y mis bracitos pues son gorditos, amigos, mis bracitos son gorditos. No me gusta que las blusas lleguen por aquí o por acá, o sea, no sé. A mí me gusta que las blusas lleguen por lo menos aquí, por lo menos. Y entonces se me ocurrió la gran idea de comprar esta blusita y le voy a cortar las manitas y se las voy a unir acá. No sé cómo quede, amigos, pero yo voy a hacer el experimento más. Eso se los voy a presentar en el próximo video, si así Dios nos lo concede. Espero en Dios que estas aportaciones de ideas para su menú semanal les sean de gran utilidad. Son ideas bien prácticas, bien sencillas y que de verdad sí rinden, amigos. Y que no nos van a quitar mucho tiempo. Así que sin más nada, vamos a comenzar. Y para la comida de hoy teníamos dos bolsas de pasta de esta de tornillo. Solo que teníamos un ligero inconveniente que una era varila y otra de la marca de 3B. Sin embargo, dijimos, bueno, así las vamos a coser en el nombre de Dios. Esperando que no repercuta a que sean de diferente marca. Es decir, que la varila tal vez no se cueza igual de rápido que la del 3B. Pero no, amigos, bendito Dios, todo salió perfecto. Teníamos agua hirviendo. Le pusimos tres pimientas. Pues supuestamente me había dicho mi mamá que agregándole esas tres pimientas la pasta no se rompía. Más sin embargo, es necesario tener el tiempo exacto nuestra pasta en agua. Que quede al dente, que quede así como durita. Si es que todavía la vamos a coser en un caldillo, ya sea de jitomate o de cebolla. Si va a ser pasta fría, entonces sí, amigos, coserla bien. Que no se nos deshaga, pero sí que esté, pues, un poquito más cosidita. Bueno, el punto es que ya teníamos nuestra pasta al dente, así medio durita. En una cazuela pusimos tantita, bueno, no tantita mantequilla. Ya pusimos como tres cuadros de mantequilla y tantito aceite para que no se nos queme del todo nuestra mantequilla. Nuestra cazuela en temperatura, pues, decente para poder agregar solamente cebolla, ajo. Si quieren un cubito de consomé de pollo, si no, eso lo pueden omitir. Agregamos aquí a nuestra cazuela. Lo dejamos hervir, que se sazone perfectamente bien. Que quede bien cocinadito para que no nos dé un sabor a crudo. Vean aquí, nuestra pasta se veía bonita y no sabíamos diferenciar quién era la varilla y quién era la del 3B. Miren, ya aquí tenemos bien cocidito nuestra salsa, que les repito, solamente de cebolla, ajo y consomé de pollo en cuadrito. Agregamos nuestra pasta, ahí con todo el cuidado del mundo, vamos mezclando. La caldosidad va a depender de ustedes, amigos. Si lo quieren más caldosito, pues agregan más agua. Se me olvidó recordarles también la sal. Vamos a tener cuidado con la sal, porque nosotras vamos a agregar queso. Recordemos que el queso también aporta sal. Hay que tener cuidado en todos esos aspectos. Ya que esparcimos bien nuestra pasta, pues, agregué una bolsita de media crema. Ahora, solo ustedes saben la cantidad de crema que le quieran agregar. A mí me gusta agregar tanto media crema o crema al pura y tantita mayonesa. Pero a mi gente no le gusta la mayonesa en la pasta, pues omito la mayonesa. Pero le da un sabor, bueno, al menos a mí me encanta el sabor que le da la media crema o la crema y mayonesa. Bueno, ya se los dejo a su criterio suyo de ustedes, mis queridos amigos, amigas. Vean, vamos a mezclar perfectamente bien nuestra pasta. Fuego bajito. Recordemos fuego bajito para que no se nos arrebate esta riquísima pasta. Pues una vez que se nos arrebata la sopa, amigos, cambia el sabor. Definitivamente el sabor cambia mucho si es que dejamos hervir y hervir muy fuerte nuestra comida. Sea la comida que sea, amigos, vamos a procurar siempre utilizar nuestro fuego, nuestra flama bajita. Y eso le da un sabor mucho más rico porque se cuece despacito, despacito y así con toda la calma del mundo. Aparte de todo el amor, la paciencia que nosotros pongamos a nuestros sagrados alimentos. Créanme que el sabor va a ser mucho muy diferente a cuando estamos cocinando arrebatadamente. Pero bueno, también depende mucho el tiempo que tengamos, ¿verdad? Mis queridos amigos, depende mucho también de eso. Vean, aquí ya agregamos nuestro quesito. El queso que ustedes quieran. También pueden agregar queso manchego. Ay, eso se vería, pues habría mucho más delicioso. Bueno, me gusta mucho a mí también el queso cotija. Eso también le da un sabor muy, muy, muy rico. Pero aquí teníamos queso blanco. Blanco, amigos, porque luego me mandan pedir queso del sello. Y yo siempre pido blanco y resulta ser que es diferente el queso blanco al queso del sello. Así que ustedes decidan que queso. Bueno, ya estaba nuestra pasta y por aquí ya íbamos a empanizar nuestras pechugas. Las teníamos ya descansando en una bandeja con tres huevos y leche. Son dos pechugas en bistec. Dos pechugas grandes en bistec. La cantidad que aquí ustedes ven. Yo empanizo de diferente manera. Yo tomo un bistec y lo paso sobre la cama que ven ustedes en aquel plato blanco. Así lo espolvoreo bien, bien, bien de pan. Pero mi hermana no. Mi hermana va tomando pieza por pieza y le va espolvoreando el pan. Porque a ellos, lo que es a mi familia, no le gusta que quede una costra gruesa de pan. Así que ustedes tomen lo que a ustedes les funciona, amigos. Lo que a ustedes les guste. Si les gusta una costra gruesa, pues lo ponen directo así como yo. Van pasando toda la pechuga así por los cerros y cerros de pan. A mí me tocó dorarlas en el aceite. En el audio original. Eso ya grite y grite porque brinca mucho. Ah, y se me olvidaba comentarles que mi hermana también a su mezcla de pan molido le agrega ajonjolí. Sabe bien rico con el ajonjolí. Le da un saborcito así como dulzoncito, amigos. Lo que no le agrega es sal y yo pensé que le iba a hacer falta sal. Y no, amigos. Ya cuando ustedes sirven la pechuga así con la sopita o una ensaladita. Como todo se mezcla ahí, amigos, los sabores. Ni uno percibe que le hace falta sal. No seamos tan amigos del salero porque pues yo entiendo lo que es no poder desprenderse de ciertas cosas. Díganse Coca-Cola. Díganse azúcar. Díganse sal. Pero les repito. Créanme que así, sin darnos cuenta o sin tener la necesidad de estar arrojándole sal al alimento. No sabe. Ya mezclándose todo el sabor no se percibe. No se percibe que las pechugas no tienen sal y estaba todo rico. Ahora también le pueden agregar ajo o cebolla en polvo. Eso también le da un muy muy rico sabor. O pimienta en polvo también. Nosotros solamente le agregamos aquí como ingrediente extra lo que es el ajonjolí. Y vean, este es nuestro plato final. Mi sobrina hizo un rico guacamole que quedó algo picocito pero estaba bien rico. Y listo, amigos. Provecho. Este día comimos delicioso. Es cuando les digo que la comida no nos rinde. Cuando hacemos pechugas empanizadas. Porque podemos hacer visteces o podemos dorar una costillita de puerco. O podemos hacer un pollo en salsa verde y ese nos rinde. Pero cuando son pechugas en especial, no sé por qué no nos rinden. Será porque las cocinamos cada 1500 años. Pero bueno. Miren, por aquí ya tengo mi longaniza. Apenas la voy a empezar a dorar, amigos. Ya llegué de la escuela. Fui por Cristiana. Esto va a ser para la comida. Miren, aquí ya piqué las papas. Las lavé. Las lavé y las piqué. Las dejé con todo y pielesita. Según yo para más fibra. Miren, donde tengo el detergente, amigos. También puse a cocer frijolitos. Están recién cociditos. Así que la comida de ahorita. Bueno, mis hijas, ahorita ya comieron un platito de caldo de frijol. Y al ratito que estén las papas, un platito de papas con longaniza. Después de dorar muy bien nuestra longaniza, igual a fuego muy bajito, agregamos las papas y terminamos de cocer. A nosotros nos gusta que las papas, de igual como la pasta, quede al dente. Queden como firmes, no tan desechas. Pero el tiempo o la consistencia de su papa, mis queridos amigos, amigas. Ustedes lo definen. Yo les voy tapando de poquito en poquito para que se terminen de cocer un poquito más rápido nuestras papas. Y vean el resultado final. Unos frijolitos de la olla con unas papitas y longaniza. Este día tomamos agüita simple y listo. Ya por acá teníamos otro día nuestras lentejas cocidas. Ese día íbamos a preparar unas lentejas. Generalmente ustedes me dicen que parece que cocinamos o que corto los clips o los saco de otras partes para presentarles a ustedes comidas. No amigos, solemos cocinar casi lo mismo todas las meditas semanas. No podemos hacer a un lado los frijoles aquí en casa, los nopales, las lentejas. Y ese día volvimos a cocinar lentejas con nopales y salchichas. Las lentejas son muy muy rendidoras. Estas sí nos rinden los tres días exactitos para desayunar porque cuando hay lentejas o frijoles de la olla, eso es lo que les doy de desayunar a mis hijas. Hiervo tantita cantidad de lentejas, de frijolitos y les sirvo un platito a mis niñas antes de que se me vayan a la escuela. Y les digo, me rinde para dar de desayunar, almorzar, comer, cenar. Casi no cenamos aquí en casa, pero de vez en vez mi papá tiene hambre y por ahí le andamos ofreciendo un platito de comida. Mi mamá casi tampoco no, no come mucho. Y bueno, eso nos ayuda también a que la comida rinda para la inmensa cantidad de gente que aquí somos. ¿Qué tengo aquí? Ya pasé por aceite caliente, tantita cebolla. Voy a dorar mis salchichas. Si ustedes quieren agregar tocino, si ustedes quisieran agregar jamón, lo pueden agregar, amigos, lo que ustedes van teniendo en su despensa. Eso es lo que van a ir cocinando. La lenteja la tenía mi hermana en su despensa y por eso dijimos, ahora vamos a cocinar lentejas. Ya tenemos nuestros nopalitos previamente cocidos, picaditos así en bastón, bien escurriditos para que no nos quede tan baboso nuestro caldito. Porque luego si no los colamos bien a nuestros nopales, toda esa babosidad se transmite a nuestro caldillo, amigos. Y al menos a mí no me gusta sentir esa babosidad en el caldo. Procuro colarlos muy, muy bien, que se escurran bien, bien, bien los nopalitos. Alguien me preguntaba que cómo se cocian los nopales. Aunque ustedes no crean, amigos, hay gente de mismo México que no consume el nopal. Tengo una amiga, muy querida amiga, amiga reina, que no es amante del nopal, amigos. De verdad, a mí me sorprende que me digan, ¿cómo nopales? Los nopales no se comen. Sí se comen, amigos, sí se comen. Y son muy ricos los nopales en ensaladas, así acompañando las comidas. Donde casi no me gusta es en jugos, amigos. Ahí sí se los confieso. No me gusta mucho el nopal en jugos. Pero cuando es necesario, pues ni modo, vamos a echar mano del nopal. Por aquí ya tengo en la licuadora jitomate, ajo, cebolla, pimienta, clavo. Agregue tantito comino, una ramita de cilantro. Y si ustedes quieren, pueden agregar un cuadrito de consomé o consomé de pollo en polvo. Yo omití el consomé en esta ocasión. Le puse bastante cilantro a mi comida para no agregarle el nor suiza. Ya que mis nopalitos y mis salchichas están bien doraditos, agrego mi puré de tomate. Voy a bajar la flama. O bueno, voy a esperar a que hierva. Estar al pendiente de que hierva la sal. También cuiden la sal. Por ahí agreguenle. Vayan probando qué tanto le hace falta o no. Pero es salchicha. El embutido es salado. Vamos a dejar que hierva y le bajamos a nuestra flama. Le agrego el cilantro. Y así lo dejamos unos 10 minutitos. Si ustedes ven que le hace falta caldito, que lo quieran más caldosito, agregan agua y lo dejan hervir. Yo lo dejé hervir alrededor de 20 minutitos a fuego muy bajito. Y ¡WALÁ! Miren amigos, qué rico se ve. Qué rico se ve. De verdad es muy delicioso. Hay gente quien hace tortitas de plátano macho y acompañan sus lentejas. Nunca los he probado así, pero tengo antojo amigos. Hasta aquí nuestro reporte amigos hermosos, lindos y bellos. Como vieron mis queridos amigos, amigas, estas propuestas, como las vieron. Nos despedimos de ustedes deseando de verdad, de verdad, que su mesa sea muy bendecida, su despensa multiplicada, el salario que reciben, el gasto que llega a sus manos, el dinero que llega a sus manos sea muy bendecido, en gran manera multiplicada, que esas ventanas de los cielos se abran y sobreabunde bendición en cada uno de nuestras casas, de nuestras vidas, sobre todos nosotros. A mí me da mucho gusto leerlos. Por ejemplo, hace un tiempo me comentaba nuestra amiga Ale Berber, que pues estaban pasando por una situación crítica, pues su esposo se había quedado sin empleo. Y si te leía amiga, créeme, créeme que me llena de emoción saber que tu esposo ya tiene trabajo, bendito sea Dios, en realidad nos desesperamos, de verdad, muchas veces nos desesperamos y no encontramos la salida, amigos. Sentimos que no hallamos cómo salir de esa situación, mas sin embargo, si tuviéramos tantita paciencia, podríamos ver esas misericordias de Dios. Solo que sí nos sumergimos tanto en la preocupación que no somos capaces de muchas veces darnos cuenta de la magnificencia de Dios, de esa bendición que Dios nos da cada rato. Y no lo digo en específico por alguno de ustedes, sino porque lo veo en mí misma. O sea, a veces me obsesiono y nada más estoy pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me obsesiono tanto en que ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a suplir esto? ¿Cómo voy a cubrir aquel gasto? Que luego, por estar en esa misma preocupación, en esa misma ansiedad, yo misma me creo mis mismos males. Entonces, hay que respirar y seguir confiando. Seguir confiando, seguir esperando en Dios, haciendo lo propio, porque pues, les he dicho mil veces, tampoco las cosas nos van a caer del cielo y van a llegar así por arte de magia. No, tenemos que trabajar en ello. Estar como cuchillitos de palo, insistiendo, trabajando, intentando economizar lo más posible, intentando ahorrar lo que se pueda. En fin, mis queridos amigos, amigas, ¿Qué les puedo yo decir? Si de muchos de ustedes yo he ido aprendiendo al paso del tiempo, muchas cosas ustedes me han enseñado, muchas otras sigo intentando comprender, muchas otras las aplico, pero de verdad, de verdad, amo que seamos una comunidad, la que se ha formado, aunque sea pequeña, que podamos comprendernos, que podamos apoyarnos, que podamos animarnos, amigos, amigas. Así que, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo contenido, si así Dios nos lo permite. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Adiós.